Yo empecé a hacer stand-up por recomendación de mi pediatra Porque me comía las uñas Pero, está bien, yo sé que hay mucha gente que se come las uñas Pero yo me comía las uñas de los otros Entonces, empecé a hacer stand-up Pero, bueno, empecé a escribir mi primer material Y digo, se lo quiero mostrar a alguien Y así fue que fui a mostrarle mi primer material A la escuelita de stand-up de Diego Weinstein Hola, hola Sí, no, doctor, tengo muchos problemas Todos me vienen a hablar, todos son autodidactas Todos son graciosos, todos quieren hacer stand-up No, no Y aparte, se creen que yo voy por la vida con un micrófono en la mano No, no es así, ¿entiendes? No es que todos pueden hacer stand-up, todos pueden ser graciosos Ah, son autodidactas, todos, ¿ah, cómo es? No, de verdad Tengo gente, doctor No, mirá, el timbre imaginario no anda Toc, toc, toc Y hacemos stand-up, no necesitábamos puertas imaginarias pasadas Bueno, paso, perdón ¿Cómo estás? ¿Diego? Sí, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien Mirá, mi nombre es Martín, yo soy un autodidacta del stand-up ¿Te das cuenta? Otro más Se hizo gracioso, ¿no? Sí, en realidad no, quería estudiar también, ¿no? Entonces perdí el curso y te quería mostrar mi primer material que habla sobre religión ¿Pagaste las matrículas? Sí, sí, pero está bien Entonces puedo mirar A ver Sobre religión Sí Todos sobre religión Yo ya hablo de religión ¿Vos sos judío también? No, a católico Somos un montón, ¿eh? A católico No, no, no tenemos de eso, está bien No, 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 no No te podes reír de Jesús, la hija ¿Ustedes creen que el mesías llegó, no? Sí Sí, leído Sí Puedo ser, qué sé yo, no sé Pero es que, leído es una cosa Si te lo hago, me parece dicho mejor que leído Te gusta hazlo Te pagues la matrícula ya Sí, haces Eh Mi familia es fanática de Dios pero fanáticos mal son extremistas religiosos camcases del amor al prójimo yo entro a mi casa y veo velas, campitas, rosario digo, esta es la casa de Dios la iglesia debe ser la casa de los fines de semana ya te vas confundiendo te vas confundiendo todo el tiempo porque me acuerdo que mi viejo un día me trae una biblia y me dice Martín, esta es la historia de Dios, quiero que la conozcas empiezo a ver ciego, leproso, paralítico le digo, papá, esto es un libro de discapacitados se calentó, se calentó me dice, Dios te va a castigar Dios te va a castigar ya lo creo que nos va a castigar si mandó a matar al hijo que no nos va a hacer a nosotros y empezás a tenerle miedo terrible un miedo atroz y te dicen, a Jesús hay que ganarlo a Jesús hay que ganarlo porque Jesús murió por nosotros pero yo no se lo pedí, papá yo no se lo pedí y te empiezas a decir, Dios, Dios está en todo el lado está viendo todo lo que vos haces es omnipotente, omnipresente si está abajo de la cama me va a agarrar no sé qué mi vieja me volvía loca y me decía no des vuelta el pan no des vuelta el pan Martín porque Dios se enoja Dios se enoja que tipo jodido por Dios es mi pan de mierda es que pensaba mi mamá yo iba a llamar a un amiguito y decirle Santi vení a casa mamá compró miñones y el entorno Dios tiene un entorno muy jodido San Cayetano patrono de los trabajadores es como la CGT del cielo lo que nadie sabe es de qué la juraba San Cayetano nadie sabe tiene que mover un brazo un pan en el otro no sé si era panadero bebisita no sé qué era la desata nudos la primera virgen masajista yo acá creo que la gente se va a reír no va a funcionar no va a funcionar está bueno fíjate que hay una parte que escribí que está buena que es un momento que me parece que es el pum del monólogo viste que hay un momento que es como más pum es la parte que habla de sexo ¿por qué? ¿por qué? pero es creíble lo del sexo es creíble lo voy a hacer te lo voy a hacer un pedacito solo un pedacito para que lo veas hagá que toda la matrícula pero es verdad es verdad escuchame una cosa escuchalo pagué la matrícula escuchalo porque Dios no te vas a hacer vení escuchalo porque mi viejo nunca nos habló de sexo nunca 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 la única conversación que yo recuerdo con mi viejo de sexo es el día en que él me trajo una manzana y me dijo Martín de este fruto lo haces comer ¿por qué va? la podridad tuve que procurarme yo solo la información sobre sexo entonces ¿qué hice? fui a la Biblia a ver claro fotos no hay ¿no? pero pero hay un pasaje que te puede ilustrar mucho sobre el tema que es ese pasaje que dice que el Espíritu Santo en forma de paloma baja a la tierra dice así en serio dice en forma de paloma baja a la tierra y se quede en forma de paloma en forma de cubeta de agua viste que uno se transforma en mucha copada de la águila la piba aquí el águila y el otro en forma de barra de hielo ese capítulo es una mierda llegaron los jadeados fantásticos bueno entrega la bebida al fondo viste que va a hacer bueno en forma de paloma y se hacían como bueno está bien forma de paloma baja a la tierra y concibe en el vientre de María Santísima a nuestro Señor Jesucristo o sea que todo lo que yo sabía sobre sexo es que había que tener muchísimo cuidado con las naves imagínate la primera vez que me lleva mi abuela que yo era chiquitito a plaza de mayo pensé que la vieja me llevaba a debutar le digo abuela nos van a coger el culo está cabrón 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 muy bien siempre siempre hay un objetivo siempre hay un objetivo nosotros nosotros teníamos nuestro archivillano nuestros archivillanos eran los testigos de Jehová ¿conocen los testigos de Jehová? ¿hay algún testigo de Jehová en la sala? no que no salen de noche salen los domingos a las 7 y media de la mañana vienen a golpear las puertas de tu casa con una pibia en la mano para decirte que el mundo se está por terminar linda escena se armaba cada vez que venía a mi casa los testigos de Jehová ¿quiénes? somos nosotros los testigos de Jehová papá son los testigos de Jehová déjamelos a mi hijo déjamelos a mi déjamelos a mi ¿por qué golpeas a las puertas de mi casa? Mateo 22 15 bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos en el reino de los cielos Lucas 14 28 hundido Lázaro levántate y ámbate más probable es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos y no es lo mismo tu hermana en el jardín de Edén a que le den en el jardín a tu hermana y la concha de madre la virgen la virgen la virgen la virgen la virgen no era virgen ¿cómo que la virgen no era virgen? aguante la virgen y Jesús Dios no necesita testigos él no hizo nada candada católico de mierda que te coja una paloma y yo para curar mi adicción religiosa estoy yendo a católicos anónimos ¿por qué no haces algo más con la participación del público? esto no va a dar ¿qué? no sé algo tipo mismo dígalo con bíblica por ejemplo claro tenés tres palabras la última sesión ¿eh? tipo multiplican los veces o silcone fénese ¿lo dices que va a funcionar? no, no va a funcionar no va a funcionar porque el estándar no va a funcionar nos dijeron que es una moda de cuatro meses vamos tres meses y medio no, boludo bien ¿en serio? mira, ¿dónde están los nimos? ¿dónde están los nimos? ¿dónde están los nimos? ¿dónde están los nimos? ¿dónde están los clowns? bueno, boludo o sea, ¿vos querés triunfar? ¿querés algo que le rinda? tenés una familia padre y pollo padre y pollo la gente siempre va a comer pollo la gente siempre va a querer ir a un estándar también tiene que funcionar no va a funcionar no va a funcionar ¿tiene que funcionar? no, yo me estoy por poner un padre y pollo ¿no va a funcionar? ¿creen que va a funcionar? cuatro meses ¿cuatro meses? cuatro meses ¿sí? vamos, tres meses y medio por dos semanas ¿por qué vas a hacer esto? ¿tiene que funcionar? digo, déjame partir pollo a la barriga la presa de pollo alita, pechuga no va a funcionar ¿tiene que funcionar? por favor, te digo va a funcionar te lo digo, mirá mirá como te lo digo va a funcionar no va a funcionar va a funcionar hacer lo que quieras ¿qué? la puerta imaginar ¿qué pasa? no, tu material quédate no va a funcionar que tenga suerte no me cierres la puerta imaginaría bueno, toma chao pero sí ¡pollos! pollo pare, pollo mira, ni parar par-re, pollo pare, pollo 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 va a funcionar ¡vá a funcionar! Y dentro de 15 años vas a venir que he invitado a un show. Vas a ver que va a funcionar Diego White Day.